Siento que la vida me ha cambiado Desde que matizas lo adorado He perdido tantas cosas, tanta sensibilidad Que a mi me parece tan extraño Pensar que sigues haciendo me daño Para mi no es nada fácil, tanta prisa Nuevamente te soñé Y me sigo preguntándome por qué me desperté Paso en el momento en que yo te besé ¿Por qué te has ido, mi amor? Nuevamente te soñé Y me sigo preguntando por qué me desperté Paso en el momento en que yo te besé ¿Por qué te has ido, mi amor? 1, 2, 3 1, 2, 3